... Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo en Canal 11 de Punta del Este, también a través del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Le vamos a dar la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Martín Melassi. Diputado, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo a la audiencia y bueno, un gusto estar contigo. Se nos dificulta verlo un poco porque le vemos el rostro un poco oscuro, de repente no sé si tiene alguna portátil ahí a mano, pero no se mueva, no se mueva diputado que ya lo tenemos encuadrado y vamos a seguir así, pero bueno, tenemos bastante oscuro su rostro. Bueno, usted integra la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Comisión, que aprobó esta Ley de Medios que no sustituye, sino que complementa o mejora a la Ley de Medios existente. ¿Cómo podría resumirnos en qué quedó plasmada esta ley o cómo quedó redactada esta ley? Bueno, en primer lugar decir que este proyecto de ley que fue remitido por el Poder Ejecutivo en abril del 2020, la verdad que tuvo una larga discusión dentro de la Comisión de Industria, como bien decías, fíjate que trabajamos cerca de dos años, recibimos más de 40 delegaciones, pero el espíritu del proyecto básicamente era ayornar el proyecto de Ley de Medios actual a la realidad, sacar las inconstitucionalidades, había cinco artículos inconstitucionales y nosotros habíamos advertido en su oportunidad que, bueno, que iban a recurrir y que iban a caer en esta inconstitucionalidad y de alguna manera intentamos también limitar la cantidad de medios, especialmente para los servicios de televisión por abonados que no estaban tenidos en cuenta. También incorporamos artículos importantes, por ejemplo, para los periodistas, como es la objeción de conciencia para los periodistas. También incorporamos la publicidad que está dirigida a niños, niñas y adolescentes, es decir, mejoramos el articulado. Mejoramos también lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva o visual. Estamos hablando de los intérpretes de lengua de seña o lo que son los contenidos de audiodescripción. También limitamos de alguna manera que las transferencias de los cable operadores a empresas extranjeras no quedaran en un simple trámite, sino que también se diera cuenta a la Asamblea General. Mejoramos el tiempo de publicidad para las radios, porque sabemos que para las radios eso es muy importante. Le dimos la posibilidad de dar servicios de internet a los cable operador, que la actual ley se lo negaba, y eso le ha generado dificultades económicas. Todos sabemos la importancia que tienen los cables en el interior del país, grandes generadoras de fuentes de trabajo. Sacamos la obligatoriedad de Antel de tener que prestar su infraestructura para que los cables de alguna manera tengan que hacer su tendido de fibra de forma individual o pueden llegar a contratar diferentes empresas de telecomunicaciones, pero ya Antel no queda obligada a tener que prestar su infraestructura. En líneas generales, esos son los puntos más importantes. Me parece que es un buen proyecto. Un proyecto que yo creo que, como decía, está más allornado a estos tiempos, donde las comunicaciones, como las estamos haciendo ahora, las estamos haciendo vía streaming. Algo que este proyecto de ley no contempla, toda la regulación por internet, es decir, por telecomunicaciones. Pero bueno, de alguna manera creo que lo pudimos sacar, y bueno, si todo funciona bien, el próximo miércoles estaría ingresando al plenario. Yo estaba leyendo unas declaraciones que nos hizo llegar a los medios el diputado por Maldonado, Sebastián Cal, que bueno, obviamente muy conforme por la votación de este proyecto después de tres años y medio, que dijo que es mejor que la ley que está vigente del año 2014, la 19.307, y que incluso es mejor que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, al que hacía referencia usted, enviado por el Ejecutivo en el año 2020. Por ejemplo, usted señalaba que se modifica el tema de la concentración de medios en una persona físico-jurídica. ¿Cómo se estableció esto? ¿Hay diferencias entre Montevideo e Interior? Sí, eso es verdad. Trabajamos muy fuerte con el diputado Calde de Cabildo Abierto, hicimos modificaciones, entendíamos que no es lo mismo la cantidad de licencias que puede tener un mismo permisario en el interior del país con lo que es en la capital. ¿Cómo quedó? Bueno, quedó para el interior del país, máximo por permisario son seis licencias de radiodifusión abierta, esto quiere decir entre radios AM y FM y también una para canal de aire. Para la zona metropolitana quedó cuatro licencias, que son radios AM y FM, y una de televisión de aire. Respecto a los cables operadores, y acá es cuando hay algunas idas y vueltas, la limitación que se le puso fue ocho licencias. La oposición dice que eso es concentración de medios. Bueno, yo lo que le digo es que todos aquellos que tienen un cable, especialmente en el interior del país, saben las dificultades que tienen, y por lo tanto muchos cables tienen que tener la tendencia a juntarse, a poder reducir sus costos, y para eso había que aumentar los límites de las licencias. Así que esa es la mejor explicación que tenemos, y después hay otra realidad. El Frente Amplio sabía que muchos medios de comunicación están a nombre de testaferro. Bueno, esta ampliación de las licencias por permisario permite blanquear una situación que hoy se daba, que todos miraban para el costado, y de alguna manera nosotros nos hicimos cargo de blanquear una situación y poder realmente tener una ley de medios que se pueda controlar. Porque todas las leyes son muy bonitas, pero si no se controlan efectivamente no tienen utilidad. O sea que en el interior una misma persona va a poder tener hasta seis medios. No. Bueno, exacto. En el interior puede llegar a tener seis licencias. Las seis licencias pueden ser de radios AM y FM. Exactamente. Y un canal de aire. Y eso se entiende que no es concentración de poder. Y mire, usted es de Maldonado. Usted tiene varias localidades en Maldonado. Yo no creo que debe ser una concentración de poder localidades de cuatro o cinco mil habitantes que pueda tener una radio. Hoy es muy difícil que un mismo permisario en una localidad de cuatro o cinco mil habitantes que tiene una radio que pueda subsistir. Generalmente necesita un par de licencias más porque tiene que optimizar los costos. No nos olvidemos que hoy está cambiando por los medios por donde la audiencia nos está escuchando. ¿Verdad? Hoy hay una ampliación de medios para escuchar y eso hace muy difícil la subsistencia. Yo no considero que seis licencias... Hoy son tres. No creo que seis licencias se pueda llamar una concentración de medios. Diputado, otra pregunta también. Se mantienen todos los derechos adquiridos por los niños y adolescentes y por la comunidad con discapacidad auditiva y visual. ¿Nos podría ampliar al respecto? Exacto. Bueno, la realidad era que la actual norma tenía como diez artículos dirigidos a la publicidad de niños, niñas y adolescentes y específicamente para cuidar su privacidad. Pero después de recibir a las autoridades del INAO, nos sugirieron incorporar uno o dos artículos de esos ocho o diez que tiene la actual ley de medios, porque lo demás está contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, era una norma sobre otra norma y no tenía mayor sentido. Pero para cuidar y para ir en la línea de lo que nos planteó UNICEF, incorporamos efectivamente dos artículos adicionales que fueron copiados y pegados de la actual ley de medios. Por lo tanto, se le da la total protección a los niños, niñas y adolescentes. También recibimos a las organizaciones de personas con discapacidad auditiva o visual. En el Uruguay hay cerca de 400 a 500 mil personas que tienen esa discapacidad. Por lo tanto, era bien importante no perder a los intérpretes de lengua de señas que muchas veces vemos en los informativos, porque es muy importante para esas personas con esas discapacidades. También ahí mejoramos el articulado según había venido del Poder Ejecutivo. Respecto a la objeción de conciencia de los periodistas, ¿cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Qué modificaciones ha tenido respecto a lo que estaba vigente? No, justamente. Lo que pasa es que la objeción de conciencia de los periodistas no había venido en este articulado del proyecto de Poder Ejecutivo. Nosotros tomamos ese artículo de la actual ley vigente, la 19.307, que es la ley que regula todos los medios de comunicación, y dejamos la misma redacción. Lo que hace es que usted puede negarse al uso de su imagen, al uso de alguna autoría, a alguna redacción que usted se quiera negar. Bueno, puede hacer entonces uso de la objeción de conciencia, porque en definitiva usted no comparte lo que se está transmitiendo porque de repente no es de su total autoría. Así que ese artículo es muy importante, especialmente para los periodistas. Y respecto al tema de la publicidad oficial, que ha sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos y para todos los medios y para todos los organismos oficiales, ¿cómo queda estipulado en esta ley? No, en realidad la publicidad oficial no está en esta ley, fue votada en una rendición de cuentas anterior, ya fue reglamentada y debería estar vigente. Lo que establece, como usted bien dice, es que el 20% del total de la publicidad oficial debe repartir en los medios del interior, con un mínimo de un 0,6% de ese total por departamento. Esa ley está vigente, llevó casi 9 o 10 meses la reglamentación, pero bueno, hoy por hoy ya está reglamentada y debería estar funcionando. Le repregunto porque justo hubo una pequeña interrupción en el audio, un temita técnico nada más. O sea, ¿el 20% de la publicidad oficial debe distribuirse en el interior y el 80% en Montevideo? Bueno, establece que el 20%, al menos el 20% debe ser distribuido en el interior del país. Eso es lo que dice. Bueno, ¿se puede aducir que el otro 80% lo podrían invertir en Montevideo? Sí, claro, puede ser. Pero puede ser, si quieren, el 30%. Ese es el mínimo. Se establece cuánto es el mínimo para el interior del país, que es el 20%. Ahí hay un clarísimo desbalance, ¿no? Digo que eso no, por más que diga, bueno, es un mínimo el 20%, se van a basar en que la ley dice que es el 20% un mínimo, porque va en contraposición a lo que usted mismo mencionaba recién, de que los licenciatarios de medios del interior de repente necesitan para que sea redituable y bueno, ir a conseguir el avisito al cliente, al comerciante del barrio, de la zona, del pueblo, es realmente muy complicado, con un esfuerzo brutal que tampoco tiene la permanencia, de repente, bueno, te acompaño un par de meses y después tengo que bajar, y la publicidad estatal es lo que le da a un sostén, digamos, permanente, una tranquilidad, una estabilidad al medio de comunicación, que va a haber más gente, que va a tener más medios porque pasamos de 3 a 6, pero sin embargo la publicidad oficial está claramente concentrada en la capital. Estamos de acuerdo. También tiene un cierto sentido, la capital y la zona metropolitana básicamente tienen más del 50% de la población, pero comparto plenamente lo que estás diciendo, nosotros peleamos mucho, hoy no teníamos nada, es decir, no había nada, tenemos que recordar eso, por lo menos avanzamos en una línea, capaz que hay que seguir avanzando en aumentar ese porcentaje y comparto plenamente. Claro, porque está el 50% de la población, pero no el 50% de los medios, yo diría que el 70% de los medios están en el interior y el 30% en Montevideo, aunque los de Montevideo tienen alcance nacional, es una lucha eterna, Montevideo interior, también en este aspecto del centralismo capitalino que realmente hace estragos para la gente del interior, quienes trabajamos en los medios, que vivimos de un medio en el interior del país, que no es sencillo, pero bueno, así fue laudado. Bueno, a modo de ejemplo le doy otro caso, ya que estamos en esto. Nosotros somos del interior del país, la única posibilidad de mirar los canales de aire de la capital es pagando una cuota a los servicios de televisión por abonados, a las cableras, es decir, para lo que la gente de Montevideo es un privilegio, por así decirlo, poder ver los canales de aire si quieren sin costo con una antena, nosotros tenemos que pagar para poder acceder a esos contenidos. Y realmente ahí también, el 70% del tiempo que una persona está frente a una pantalla, muchas veces están mirando contenido de la capital del país. Entonces, eso también genera una cierta desigualdad a la hora de informar. Canal 11, me jacto, diputado, Canal 11 se ve por aire, los vecinos de Maldonado, si bien estamos en el cable, pero los vecinos de Maldonado acceden a la programación de Canal 11 por aire, que muchas veces también nosotros retransmitimos la programación de Canal 4, pero bueno, son casos, la mayoría es tal cual lo que usted señala, de que en el interior deben pagar la cuota, que no es barata tampoco, para acceder a la información que en Montevideo se ve por aire, con los clásicos e históricos, tres canales más el oficial. ¿Cuándo pasa a debatirse en el plenario este proyecto aprobado en comisión, diputado? Eso indica que va a ser el próximo miércoles. ¿Y qué plazos tienen para la discusión? No, no, eso cuando ingresa al plenario se vota en el día. Eso es una... depende, depende cómo se dé la discusión, pero no me parece que va a ser una discusión demasiado larga, porque la verdad es un tema muy técnico que no es tan sencillo de comprender, y bueno, no creo que haya muchos legisladores debatiendo sobre este tema. Así que yo creo que va a ser una discusión rápida, y bueno, después veremos qué tiempo lleva en el Senado. Claro. ¿Cómo se votó en comisión? Bueno, en mayoría lo votó la coalición de gobierno, y varios artículos, yo diría que al menos unos 14, 15 artículos de 95, lo votó también la oposición de gobierno. ¿14 o 15 artículos de 90? O sea... Sí. Un porcentaje... Bueno, a ver, la oposición... Bueno, pero la oposición tenía para votar una cantidad de artículos que no le modificaban en absolutamente nada, el pensamiento que ellos tienen respecto a la concentración de medios, simplemente no lo votaron por no votarlo, porque eran artículos técnicos, no hacía de la diferencia. Pero bueno, es parte del juego político que a veces hacen también. Sin duda. Diputado, yo le agradezco mucho por habernos dedicado estos minutos para contarnos, explicarnos y responder nuestras preguntas para nuestros televidentes. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, saludo a la audiencia. Muchas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, el diputado Martín Melazzi del Partido Colorado, contándonos esta ley de medios que fue aprobada en la Comisión de Industria de la Cámara Baja, ahora pasa al plenario de diputados, el martes de la semana que viene, luego de la discusión, irá al Senado como segunda Cámara, y si hay modificaciones volverá a diputados, y bueno, hasta que finalmente quede aprobado y sea reglamentada esta ley que contiene en rasgos generales los aspectos que nos señalaba el diputado Martín Melazzi. Vamos con nuestro móvil, nos están convocando Laura Fernández y Marcelo Biurum. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta el quinto piso de la Intendencia, como te decíamos hace un ratito, se está desarrollando desde temprano en la mañana una actividad muy interesante, muy importante, que trata sobre salud mental. Estamos ya en compañía de Mónica Giordano, ella es referente técnica del área de salud mental de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Alfonso Arucena, que es el responsable del área de salud mental de Mides, a quien le agradecemos estos minutos, que los robamos un poquito de lo que es la actividad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, es un placer y una alegría estar en Maldonado, y bueno, y poder tener este diálogo y este intercambio entre lo que tienen que ver las instancias nacionales, en el pensar a nivel país las políticas en salud mental. Entonces, bueno, para nosotros es más que un placer estar acá. Bueno, Mónica, contame un poquito de qué se trata. Yo decía al inicio lo importante que es, no solamente tratar el tema de salud mental, este último año se ha puesto mucho sobre la mesa, y eso está bueno porque aprendemos también a detectar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, han sucedido cuestiones a nivel mundial, porque obviamente también no hay que olvidarse de todo lo que pasamos a nivel de la pandemia, que fue como, bueno, como una explosión en nuestra cara de ver una realidad que no se veía, o que por lo menos no estaba tan visible, o que por lo menos no estaba tan tenida en cuenta por todos los actores, ¿no? Entonces, el tema ya está en la mesa, no es ya un tabú, pero sí necesitamos justamente avanzar, y sobre todo avanzar en cómo pensamos la salud mental. La salud mental no es solamente un tema sanitario, obviamente que lo sanitario y lo médico tiene que estar, pero tiene que estar de manera oportuna y en el momento necesario. Pero previamente tenemos que hacer un montón de cosas, previamente y posteriormente, o sea, tiene que ver cómo trabajamos la prevención y la promoción en salud mental, pero también cómo después, posteriormente, cuando sí es necesario que el sistema de salud sanitario actúe sobre determinada situación, cómo se le da una continuidad de cuidados. Y eso se hace en, con y con la comunidad. Por eso también la consigna de la campaña que nos permite llegar a los diferentes departamentos, que es un gran desafío, porque sobre todo el desafío que nos hemos planteado desde la intersectorial de salud mental, y la institución de derechos humanos a partir de las competencias que tiene es, bueno, la ley de salud mental es una ley nacional, no se implica a todos y todos los ciudadanos, no es una ley creada para personas que tienen diagnósticos, sino que es para todos y todas, y todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a tener o hemos transitado problemáticas en salud mental, y por lo tanto, llegar a los departamentos, poder dialogar, poder entender cuál es la problemática particular de cada departamento, las necesidades, y respetarlas también a la hora de poder pensar en la política pública, y generar posibilidades de crear entre todos condiciones para el bienestar de la comunidad, eso es fundamental en lo que hace al área de salud mental, a toda la temática de la salud mental. Y bueno, y en eso es que es el gran desafío que estamos haciendo en este esfuerzo entre Mides, MSP y la institución de derechos humanos, con esta campaña, que justamente enfoca al cambio cultural, porque podemos crear un montón de dispositivos alternativos, que no son la hospitalización, ni la atención médica psiquiátrica, ni la atención solamente psicológica, sino que implica dar otros soportes a nivel comunitario, implica también tener atención oportuna, y implica también evitar llegar al tercer nivel de salud, de atención, que es justamente la atención especializada. Es un gran desafío, y todos, en todas partes del país, tenemos que poder poner nuestro granito de arena, y sobre todo ni que hablar las instituciones del Estado. Entonces, ese es el desafío. Sacar un poquito también la mala prensa que tiene el hecho de la salud mental. A veces cuando uno tiene algún problemita de salud mental, y ya es como que, salvando las distancias, pero sacar eso, estás loco. Es claro, es un estigma que no es tan así. Bueno, el cambio cultural tiene mucho que ver con eso, porque podemos, como decía recién Mónica, tener los dispositivos perfectos, adecuados, oportunos, y pertinentes para las problemáticas que presenta la persona. Pero si después, cuando va a conseguir trabajo, el estigma hace que sea nuevamente relegado del sistema laboral, el problema de salud mental, no es que vuelva el problema de salud mental, pero sí se agudiza. Todos sabemos que el trabajo es estructurante, es saludable, pero además eso pasa con todo, con los sistemas de vivienda también. A veces en algunos lugares también son reacios a admitir en algunos edificios a personas que presentan problemas de salud mental, y así pasa en toda la sociedad. Entonces el cambio cultural tiene que ver también con el almacenero, tiene que ver con el consorcio del edificio, tiene que ver con el empresario, con los compañeros de trabajo. Pero es cierto que no podemos olvidar y sacarle la responsabilidad estatal al cambio de modelo de atención. Entonces esta campaña tiene un fuerte componente en el cambio cultural, que es esto, es desestigmatizar, poder incluir e integrar a las personas que presentan problemas de salud mental en la actividad cotidiana de cualquier ciudad, de cualquier institución, de cualquier organismo, de cualquier espacio. Pero además sí, empezar a pensar en los dispositivos alternativos. Y como dice la campaña, poniendo a las personas en el centro. ¿Qué es eso? A veces me preguntan, ¿qué quiere decir poner el foco en el centro? Bueno, las personas en el centro. La persona en el centro quiere decir que pensemos en los dispositivos en función de las necesidades de las personas. Igualmente, ¿no? Exactamente, singularmente, el traje a medida. Esto del abordaje comunitario tiene eso, es un tejido. El plan de tratamiento individual es un tejido que se tiene que hacer interinstitucionalmente. Tiene que estar Mides, Vivienda, Ministerio de Trabajo, tienen que estar todas las organizaciones pensando cómo se hacen las estrategias singulares de cada una de las personas. Obviamente no podés pensar individualmente algunos dispositivos que tienen que pensarse de forma más colectiva. Pero sí se pueden ir adecuando algunos dispositivos a las necesidades que van presentando las personas. Y para eso hay que estar atentos, para eso hay que ser participativos, para eso tiene que estar la sociedad civil, para eso tienen que estar los usuarios de salud mental también en las reuniones de la comisión asesora, tienen que estar los familiares. Y así vamos trabajando. No es fácil, pero en estos años hemos ido avanzando en eso y por lo menos este plan que se presenta ahora, que está alineado con la ordenanza, con la ley, con el Plan Nacional 2027, está intentando poner también estos requisitos arriba del tapete para el diseño de los proyectos pilotos que puedan ser escalados a nivel nacional. Les pregunto, para ir cerrando porque tengo que volver, ¿esta tarde van a estar en la plaza, no? Después del mediodía. Sí, vamos a estar en la plaza con el stand, con los payasos medicinales y nosotros que vamos a estar ahí dinamizando un poco, entregando y explicando un poco de qué va la campaña. O sea que están todos invitados, se pueden dar una vueltita a Plaza San Fernando de Maldonado. Sí, sí, los esperamos ahí porque la idea justamente del stand es que sea un espacio de diálogo y de intercambio con la ciudadanía, así que bueno, los esperamos, ni que hablar, que estén allí. Muchísimas gracias a ambos. De nada, muchas gracias a ustedes. Marce, nosotros volvemos contigo y nos reencontramos en un ratito desde otro punto del departamento. Bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo. Bueno, sin lugar a dudas que el tema de la salud mental, ponerlo arriba de la mesa, abordarlo desde el punto de vista institucional, como se está haciendo aquí, pero hablar de este tema, ¿verdad? Que es un problemón y parecería que hoy es un tabú hablar de salud mental. Yo no sé si es que, no, esto es tan loco, como decía Laura recién, no, esto es rayado, dejá por fuera, no, yo no quiero, ya bastante tengo problemas, tenemos todo, como dicen amigos, pero en realidad iba a que hacer un abordaje, como señalaba Rosena, ¿no? Muy interesante el tema de salud mental y hay que hablar, son esos temas que hay que hablar, igual que del suicidio, hay que hablar, tenemos que hablar para generar conciencia, para agudizarnos y hacernos más expertos en la detección de sintomatologías, de señales, de avisos, tenemos que hablar del tema, no podemos dejarlo tapado y ser unos burros, porque no conocemos, porque no sabemos, como no hablamos, no entendemos, no nos damos cuenta, no aprendimos, no, no, hay que hablar, permanentemente hay que hablar, y ni que tal vez que sobre el tema de salud mental, que es uno de los grandes problemas de la sociedad mundial, no solamente en nuestro país. Hacemos la pausa, 11 y 33, ya venimos.